Hola, mi nombre es Natalia Michelle Gutiérrez Navarro del Colegio Bilingüe Howard Garner. El día de hoy realizaremos el experimento titulado Lluvia en un vaso. El objetivo de este experimento es poder conocer cómo se genera la lluvia. Este experimento lo realizan muchos científicos porque es práctico, fácil y entendible de explicar cómo se hace la lluvia. Los materiales que ocuparemos en esta ocasión serán un vaso de cristal, agua, espuma de afeitar y colorante vegetal del color que usted prefiera. Lo primero que haremos será llenar el vaso con agua, como se puede ver aquí. Después pondremos espuma de afeitar de tal modo que no llegue al tope del vaso. De aquí pondremos unas cuantas gotitas de colorante vegetal, no demasiadas. Y tendremos que esperar un lapso de tiempo para que las gotas de colorante puedan pasar de la espuma al agua y se puedan precipitar. Y como podemos observar, ya el colorante llegó hasta el agua y se está precipitando. Así es como podemos explicar cómo el agua se precipita desde las nubes hasta la tierra en forma de lluvia. Así, siendo el colorante, la precipitación de la lluvia y la espuma de afeitar nuestras nubes. Como ven, este es un experimento fácil y sencillo de hacer que todos pueden realizar en su casa. Aquí seguimos viendo más precipitación. Esto es todo de mi parte. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!